Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a mi canal, soy Elger Rujero con 4 noticias interesantes. Ya sabes que los mejores juegos están en G2A, usa el código Harhar y tendrás un descuento adicional, link en la descripción. Bueno amigos, un nuevo juego de Dragon Ball se está trabajando para la Nintendo 3DS. El nombre tentativo de este título sería Dragon Ball Project Fusion, pues el cual va a ser un RPG que va a ser publicado por Nako Bandai en el año de 2016, es en el que estamos ahora. Muy próximamente va a ser revelado exactamente que va a tratar, etc, etc. Pero tenemos una pequeña imagen como la que estamos viendo aquí, donde Goku y Broly pues están fusionando. Me imagino que esto va a ser como el antiguo juego que había para la Game Boy Advance, el cual se llamaba Legacy of Goku, el cual estaba muy bueno. Y recuerdo que era uno de los mejores juegos de RPG que había jugado. Bueno amigos, vamos con la segunda información. Bueno pues Nako Bandai ese día se habló que tanto Nami como Robin, Boa, Hancock y Perona iban a ser jugables en el juego de One Piece Burning Blood. Pues también se nos dijo que van a poder traer su bikini, así como lo oye, van a traer su bikini si tú preordenas el juego o si tú compras el juego en su versión digital. Si no lo preordenas, jamás vas a poder tener estos DLCs. O si no lo preordenas, pues lo puedes comprar digital, ahí sí lo va a tener. Ya lo sabes, bastante ricolinas, aquí se ven. Este juego sin duda sí lo voy a comprar porque me gusta más que el One Piece Break Warriors, el cual pues se me hace como más RPG y no tanto de peleas, que saben que son los juegos que a mí me encantan. Vamos con la tercera noticia. Bueno, hace unos pocos días salió este nuevo gameplay en el cual vemos a Hanabi vs Obito y Kakashi, la cual está haciendo equipo pues Rin con Hanabi y Kakashi con Obito, el cual pues se ve en el video una especie de... ¿Cuál especie? El Ultimate Jutsu y las formas de ataque y los movesets de estos personajes como trabajando en equipo, etc, etc. Así que te voy a dejar el link en la descripción que va a decir número 1. Y vamos con la noticia más chida que puedes encontrar, en la cual se ha revelado anteriormente que Naruto y Sasuke en modo adulto iban a aparecer. Pues ahora se dice que si tú preordenas el juego, van a venir junto con el DLC de Boruto y Sarada, o sea van a hacer un paquete, el cual va a incluir algo sobre Shikamaru, un escenario extra o algo así. Y algunas cosas sobre Sasuke, va a ser un DLC si tú lo tienes de esta manera y también un DLC número 2 que va a tener algo sobre Gaara y un escenario extra. Ahora, al momento que tú hace pocos tiempos han mencionado que Boruto y Sarada van a ser jugables solamente preordenando el juego, pues ahora se ha dicho que esto va a ser así. También Sasuke y Naruto adulto van a estar dentro de ese DLC que tanto queremos. Les voy a dejar un link en la descripción para que chequen un video con algunas imágenes de HD de este video. Por ejemplo, ahí está Naruto, aquí vemos a Sarada peleando contra Naruto Hokage, están en equipo con el Rasengan volando, se hacen combinaciones en equipo. Ahí está el Jutsu especial ese de Boruto de Mubi y cuestiones sumamente interesantes. El Sweeton, no sé quién está utilizando el Sweeton, pero se ve bastante genial. Eso me dejó pensando, ahí está Boruto lanzando el Rasengan y genial, yo quiero jugar con Sasuke, es mi personaje favorito de ahora. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero esta información, les haya gustado, ya sabe, deje su like, comparta el video para más información. Si te gustan los Karajar News, pues ya lo sabes. Nos vemos, hasta la próxima. Namaste, Dios los bendiga.